13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Es un niño blanco con ojos azules, cabello y castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfeo no alcance y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando dos años y el niño lindo de mami vive como un rey Nada se le negó Nada se le negó Si en todo se consintió Cragido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene color de laña y viste de hermana y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No dio consejos y yo sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito ese afruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 en las dos y tres ya no es un niño ya tiene 23 La madre llorando su hijo ha cambiado tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos sentiera mi Dios Él le importaba un camino las pruebas y su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió El hijo de la madre analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo con su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo con su hijo luchó Amor de madre es un amor Amor de madre es un amor